Por ahí ha estado nuestra compañera Valle Aguilo. Pues aquí estamos subidos en el Telesilla de Valdezquí y es que esta estación hoy ha abierto sus puertas porque la verdad que todo acompaña. La temperatura es de un grado bajo cero, no para de nevar con mucha intensidad y la nieve que ha caído es de muy buena calidad. Y fijaos las estupendas vistas que tenemos desde aquí arriba, vamos que estamos disfrutando de un rincón blanco maravilloso. Pero una pregunta, ¿y ustedes? ¿Tienen un rincón blanco favorito? Todo nevadito, blanco, de postal. Así son nuestros rincones blancos, lugares idílicos cubiertos de nieve. Observar qué preciosas estampas tenemos en la subida hacia el puerto de San Glorio. Y que bien sirven como sitio de inspiración, de conexión con la naturaleza o para sentirnos libres. Como la Sierra de Guadarrama. Pues porque puedo disfrutar de todas las actividades que me gustan. O el Pirineo Navarro. El Pico de Aní, Visaurín. Por eso hoy hemos querido conocer los vuestros, los de nuestros espectadores. Los lugares más especiales de quienes nos siguen a diario. Os los voy a enseñar ahora mismo. Y nos han llegado de todos lados. Cercedilla. Mucha precaución. Siempre. Y más en condiciones invernales. Girona. Donde un corzo les ha querido acompañar en su paseo. O incluso Jaén. Y es que la nieve es sinónimo de felicidad. Bien lo saben en Lleida. Pero también nos ha llegado algún consejo que estamos dispuestos a compartir. Lleguen la vida, disfrutad la vida. Que es bella. Adiós. Adiós.